Música 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 Y por mi cartera pareces una herida Antes como antes nada de loquita Y me siento poderoso con tu riqueza Y nada de signos de todo el lado Y me siento poderoso con tu riqueza Y me siento poderoso con tu riqueza Y me siento poderoso con tu riqueza Y me siento poderoso con tu riqueza